Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Mi nombre es Cecilia, mucho gusto y bueno, en esta ocasión les traigo un video muy especial porque ya tiene mucho que no visitaba la tienda de Bodega Horrera. Fuimos ahí a surtir mi despensa, bueno, algunos abarrotes y bueno, también aproveché para comprar unas cositas para adornar mi pino de navidad. Les voy a hacer un video también de eso más adelante y bueno, no podía dejar pasar la oportunidad de mostrarles las colecciones tan bonitas que están en exhibición en esta tienda y bueno, vamos a empezar por los colgantes para puertas principales. Están las coronas de Santa Claus. Lo que vamos a estar viendo aquí son las colecciones en tonos plateados, azules, un color muy bonito y bueno, les hice ahí encapié de los precios. Están manejando listones también, cojines. Los colores tradicionales que son el verde, el rojo, el blanco, de Santa, de los monos de nieve. La verdad es que todo está súper bonito. Los cojines están pero bien suavecitos y bueno, los ornamentos son de 50 pesos cada uno. El pie de pino son de 119,90. También hay unos colgantes, hay coronas y hay colgantes para puertas. Estos peluches se me hicieron preciosos. El Santa está pero bien tierno. Hay un reno, está un pingüino. Lo que sí se me... Pasándonos al área de las luces navideñas, les voy a hacer aquí una toma de las series que hay. Hay un paquete de 50, el cable es en color verde y son de 90 pesos. Y más adelante está la serie también de 100, luces LED multicolor. También este es... El cable es verde, tiene 8 funciones, o sea, cambian las lucecitas. Pero no son musicales, son de 189 pesos. También hay otras blancas de 129. También hay un paquete de manguera con luz de LED blanca. Este es ideal para exteriores. Y tienen un largo de 5 metros, de 5.40 metros. Estas son de 329 pesos. Y también hay otra más cortita de 2.74 metros, que es de 189. Este... El color es color claro. Una de las colecciones favoritas es la de Mickey Mouse. Y no podía faltar también Bodega Horrera y Walmart, que son de la misma cadena. Manejan mucho este tipo de decoración. Y pues como ya les comentaba, este... Cada armamento está en 50 pesos. Hay también de 25 pesos. Esta serie... La colección en tonos dorados, cálidos. Esta fue mi favorita. De hecho, pues yo creo que de la mayoría, porque... Pues es la colección en la que menos había cositas ya. Este... Lo que sí había era más estrellas. También están súper bonitas. Miren los cojines. Este es como aborregado, también muy bonito. Y hasta trae un gorrito de Santa. Por acá hay listones también que no les mostré de Mickey Mouse. Y las esferas, el paquete de 4, está en 159 pesos. Y bueno, acá de exhibición, ahí están los pinos que venden. Están decorados. A mí mi favorito fue uno que tiene como las puntitas doradas. Pues te dan una idea de cómo decorar tu pinito. Y bueno, vamos para el área de las esferas. Están estas grandotas, cada una es de 20 pesos. Había moraditas, azules, plateadas, doradas, rojas, pinas. Y bueno, vamos a ver. De tres colgantes por 20 pesos. Me gustó mucho la colección esta, en especial la rosa. Y pues de hecho en ese momento pues me encantó la idea de poder combinar el plateado, dorado, blanco y el rosita. Entonces esos colores voy a estar utilizando para mi pino en esta ocasión. Y bueno, vámonos al área de las tazas y los trastes para la cocina, el área de la cocina. Ahí. Y bueno, vámonos al área de las tazas y los trastes para la cocina. Llama, arco iris, donas decoradas, todo muy colorido. De hecho pues están mero arriba de los estantes, casi no se aprecian. Pero sí, aquí se los muestro los monitos de nieve, las galletas de jengibre, las donas. Todo de excelente calidad, todo detallado. Y son de 30 pesos las que vimos. Y estas son de 70 pesos, de 25, también muy bonitos. Están grandes, están de buen tamaño, de buen material. Y bueno, vámonos al área de las tazas y los trastes para la cocina. En el área de la cocina hay paquetitos de dos vasos por 19 pesos. Miren, este en color azul, también hay en rojo. Miren, este en color azul, también hay en rojo. Miren, este en color azul, también hay en rojo. Están súper bonitas, estaban en 80 pesos cada una. Hay de diferentes, la verdad es que fue lo que más me gustó. A mí me encantan las tazas y quisiera hacer una colección más adelante. Pero pues yo aprovecho ya al final de la temporada, chicas, para agarrar precios más bajos. Porque sí bajan mucho. Bien, les voy a hacer un acercamiento de las cositas como para regalar, también hay maquillaje, hay labiales. Bien, les voy a hacer un acercamiento de las cositas como para regalar, también hay maquillaje, hay labiales. Bien, les voy a hacer un acercamiento de las cositas como para regalar, también hay maquillaje, hay labiales. Y hay maquillaje, hay labiales, sed de labiales, juguetes para niñas como de 5 años que les gusta también el maquillaje. Paquetitos de esmaltes, sombras para ojos, calcomanías. Espero que les haya gustado este recorrido. Y bueno, de esta colección yo agarré un paquete de esferas en color blanco y también en tono rosa. Entonces ahora sí, déjenme, voy a hacer mis compras y nos vemos en mi casa para mostrárselas. Acabo de llegar de la despensa, fuimos a Bodega Ahorrera y al súper y pues ya compré la despensa para 15 días. Se las voy a mostrar más adelante. Voy a estar organizando y limpiando el área de la despensa y el área de los trastes, nada más. Vamos a hacer la limpieza del refrigerador, va a ser un refrigerador, va a ser sencilla. Y ya les había mostrado cómo es que lo limpio así rápido. Y bueno, también me compré unos sartenes, ahorita se los muestro. Porque me están pidiendo algunas de ustedes que empiece a subir videos de recetas. Sí las subo, pero de repente se pierden entre los videos. Entonces lo que he estado pensando es organizarlos, hacer mis comidas y ponérselos por menús semanales. Y agrupar cinco recetas. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo. Y no me animaba a subir videos porque me daban pena mis sartenes. Y cuando recién me operaron, que estaba incapacitada, mi esposo me ayudó mucho con hacer la comida y todo eso. Pero también nos rayaba. Entonces unos buenos que tenía también me los echó a perder. Entonces pues me gasté toda mi quincena en los sartenes. No es cierto. No, no me los gasté. Estos sartenes yo ya los había visto y estaban en 300 y algo. Ahorita les checo bien el precio y pues estaba ahorrando por semana. No es tanto, pero a mí, bueno, para comprarlos así el contado pues no podía. Tenía que estar ahorrándolos. Y bueno, me van a ayudar a organizar la despensa. Bueno, les voy a estar mostrando este juego de sartenes. Son de la marca Trimontina. A ver qué tal funciona. Ya les platicaré más adelante. En descripción les voy a estar dejando cuánto fue lo que nos gastamos en esta despensa de quincenal. Y bueno, vamos a empezar por las compras que hice en Bodega Horrera. Voy a empezar por el papel aluminio. Este yo lo utilizo poco porque, bueno, pues mi esposo generalmente come aquí. Pero cuando trabaja afuera pues le mando lonche. También para la escuela de mis niñas. Pues ellas están yendo una vez por semana. Y pues no lo ocupo tanto. Me surtí de pastas también. Y bueno, estos codos yo los utilizo para la ensalada de verduras. Y también compré dos paquetitos. La sopa de fideos. A mis niños les gusta mucho el delgadito. El fideo cambray. Y también compré dos. También compré dos paquetitos de espagueti yemina. Este espagueti es del normal, del delgadito. Hay otro que es en forma como de macarrón. Ese nunca lo he probado. De hecho, a ver cuándo me animo a comprarlo. El puré de tomate que esto lo utilizo yo para las albóndigas. Cuando preparo albóndigas ya hace mucho tiempo que no preparo. También tengo planeado hacer pozole. Y bueno, me compré este maíz pozolero. Es la lata más grande que encontré. También de los enlatados. Seguimos con los enlatados. Compré una lata de garbanzos. Y bueno, pues esto yo lo utilizo para agregar a la carne. Me quiero animar a hacer las tortillas de harina. Para calentar la casa cuando haga mucho frío o así. Este, también compré esta manteca vegetal de la marca Lirio. También compré una latita de chile chipotle. O compro de la costeña o de San Marcos. La verdad es que las ambas marcas me gustan. Compré también la maseca. Y me gusta más, en especial, esta presentación de antojitos. Porque se me hace que la masa queda un poco más resistente. Y bueno, con esta yo preparo ensaladas, sopes. Y pues te rinde bastante, bastante tiempo. Y bueno, ahí ven, les muestro una sugerencia. Los tlacoyos, las empanadas, este, tortillas. También, este, para ser gorditas. En fin, infinidad de cosas. Y sí le da, eh, un rico sabor a cada guiso. Aquí a un costadito nos explica la forma de preparar la masa. Y bueno, la variedad de platillos que puedes preparar. También está el cubito de 24 cubos de Nor Suiza, del caldo de pollo. Y este lo utilizo para el arroz, para las sopas. En finidad, pues sí me va a durar bastantito tiempo. Dos litros de leche. Esta, esta leche, pues la toma mi niñita. Y he tratado de, eh, de que pruebe otras marcas. Pero no le gusta. Al final de cuentas, pues termina pidiendo la leche. Entonces, esa es la que ella consume. Eh, un frasco grande. Bueno, para nosotros es grande de Nescafé. Solo lo consumimos mi esposo y yo. Eh, un botecito de tajín para la fruta. Y bueno, si ya has visto mis videos anteriores, eh, sabrás que, bueno, yo compro la fruta y la verdura en una tienda local de mi ciudad que se llama María Luisa. Y los abarrotes los compro en Bodega Rueda o en Al Súper. Esas son, esas tiendas son, pues, mis favoritas y son las que me quedan más cerquita. Este, por acá les mostré dos cajas de galletas. Estas, pues, las, eh, consumimos, bueno, pues, para botanear o para un snack o así. Que a veces se nos antoja algo. También el cereal. Y por acá, pues, está este calcetose que vi por ahí. Eh, pues, dice que tiene un 60% menos de azúcar. Y bueno, pues, compré solamente esta bolsita porque la consume Mariel. Todos estos abarrotes son los que ya no tenía. Y déjenme les muestro lo del área de cuidado personal y también para lo de la limpieza de la casa. Voy a empezar por mostrarles las toallitas húmedas. Son de esta marca Dodis. Me gustan mucho. Y bueno, esta de 80 toallitas me costó 23 pesos. También los jabones para el cuerpo. La verdad es que no me importa ni, pues, el olor ni todo eso. Son los primeros que vi. Son los primeros que agarré. También un paquetito de cotonetes. Y bueno, me... También decidí traerme un paquetito de cepillos de dientes. Y porque ya toca cambiarlos. También un frasco grande de Listerine. Me gusta este porque tiene cero alcohol. Entonces, pues, lo utilizan mis niños. También esta crema real que... Esta es la que yo... Bueno, la marca que a mí me gusta. La Nivea. Me gusta la Pons. Y me gusta esta real. Y bueno, pues, lo que me llamó la atención fue los frutos rojos. Ya lo había comprado antes. También por acá el Sovitel. O el Downy. Me encantó. A mí me gusta comprar. La verdad es que, bueno, me gusta probar. No tengo una marca preferida. No tengo una marca preferida. Pero sí, este... La forma en la que yo elijo es por el olor. Y bueno, me gustó mucho eso. También este litro de jabón a acción para los trastes. Y un galoncito de cloro de esta marca. Compro de esta o de la Blancatel. Cualquiera de las dos me gusta. Pues, para lavado de baños. Para desinfectar, este... Pues, las áreas de la cocina. Para limpiar la mesa. En general, para la limpieza. Básicamente, esto fue mi despensa en Bodega Horrera. Ahorita les voy a mostrar algunas cosas que compro en otra parte. En el súper. Y bueno, pues, es este paquetito de bolsas. Esta es en color naranja. Es para separar la basura. La basura inorgánica. Y bueno, esta me gusta mucho porque, pues, está grosecita la... La bolsa. Es antigoteo. Y bueno, tiene sus cintas de amarre. Mi bote no es tan grande. Es un bote mediano. Y esta medida le queda perfecta. Y por acá también una bolsa de tostadas de maíz. Y pues sí, esta es para la receta, para el menú de la semana. Unas tostadas. También, esto fue antojo, chicas. Este, la crema de almendras se me tocó bastante. Compré por ahí. Bueno, déjenme, ahorita les muestro. Pero esta es una crema de almendras. Y ya verán cómo lo voy a estar preparando. Lo pueden preparar con el pan tostado. Este... Y bueno, para hacer emparedados o para los hot cakes. Yo los voy a estar acompañando con estos... Estas galletas de arroz integral. Este... Y bueno, voy a estar limpiando mis sillones. Los voy a estar lavando. Y para eso compré esta espuma sin jabón. Es un nuevo producto que nunca he utilizado. Pues ya les compartí la manera en la que yo limpio mis sillones. Pero ahora sí ya están un poco sucios. Los quiero desinfectar. Entonces, me compré este producto. Y bueno, también este... Este frasco viene con... Este limpiador viene con el cepillo y una esponjita para facilitar la limpieza. Y pues dice que también lo puedes utilizar en alfombras, en tapetes. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal nos funciona este producto. Es de la marca Car... Carbona. Nunca lo he utilizado. También me traje un kilo de azúcar. Utilizo azúcar morena o el estándar. Y bueno, esta fue mi despensa quincenal. Espero que les haya gustado este video. Creo que sí se hizo un video muy largo por los productos navideños que les mostré de Bodega Urrera. Pero en el siguiente video espero enseñarles la limpieza y cómo vamos a estar organizando mi despensa. Nos vemos hasta el próximo video. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias por ver y por el apoyo. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!